minutos más, son personas muy reconocidas en el medio y con una capacidad por demás idónea respecto a la temática que se va a abordar. Ustedes, los asistentes, entenderán que un foro de debate siempre es un tema o se tocan temas muy controversiales y este es uno de ellos. Vamos a hablar sobre el abuso sexual en niños y adolescentes y se va a hacer obviamente un análisis minucioso si este tratamiento existe y cómo podemos de algún modo prevenir este problema porque definitivamente es un problema para la salud, para la población y evidentemente para todo lo que son las políticas de salud pública y todo aquello. Para empezar, por favor, les vamos a dar esta recomendación de que todas las preguntas o dudas que puedan surgir a través de las exposiciones que tengan nuestros profesionales invitados tienen que hacerlas a través del chat o a través del cubo de preguntas también. Por favor, a todas las personas que están presentes, recuerden que tienen que poner su nombre completo, su cédula de identidad y si pertenecen a alguna institución, por favor, también háganlo para que nosotros podamos tener un registro adecuado y después podamos hacer la certificación correspondiente. Bien, dicho todo esto, probablemente insistiendo un poquito más adelante al respecto si vamos a dar inicio a este foro debate. Y para empezar, yo quiero invitar de inicio al doctor Reinaldo Carvajal. Él es un reconocido pediatra con la subespecialidad en medicina crítica y terapia intensiva pediátrica. Tiene tres especialidades, una en gerencia estratégica de servicios en salud, otra de administración y gestión hospitalaria, la última especialidad es de auditoría en servicios de salud. Todas ellas, todas estas especialidades logradas en la Universidad de San Marcos en Perú. También es maestrante en epidemiología clínica y hospitalaria. Obviamente, en la actualidad es miembro titular de la Sociedad Paseña de Pediatría. Es paspresidente de la Sociedad de Terapia Intensiva Pediátrica. Y también rescato esto porque es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Terapia Intensiva Pediátrica. Y tiene, muy relacionada a la temática que llevamos hoy, un diplomado en derechos humanos de la niñez y adolescencia, con énfasis en protección y prevención de la violencia. Le damos la bienvenida al doctor Reinaldo Carvajal, que va a ser el que nos va a dar el principio de conceptos, el panorama estadístico de lo que está pasando respecto al tema del foro de debate que llevamos ahora en adelante. Bienvenido, doctor Carvajal. Gracias, Rubén. Muy buenas noches. No sé si se me escucha. Puedo comenzar a compartir la pantalla. Un poquito bajito, pero se escucha, sí. Ok, entonces, ¿se puede ver la pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, sí se ve. Ahí está en modo presentación. ¿Hay algún problema? Muy bien. Gracias. Bueno, encantado de estar con toda esta audiencia. Encantado de estar con mis colegas. Hemos intentado comenzar a reunirnos y hablar sobre las temáticas más importantes que tiene nuestro país. Y uno de ellos es la violencia, ¿no? Es un problema de gran impacto, como está ahí el título. Vamos a hablar algo de conceptualización y de perfil epidemiológico. Mi nombre es Reinaldo Carvajal Choque. Ya me presentó el doctor Rubén Darío. Estoy trabajando actualmente en la Caja Petrolera de Salud, en el Hospital Petrolero de La Paz y en el Hospital Arcoiris. Bueno, como es un documento de acceso público, invito a toda la audiencia, perdón, para que escaneen este código y tengan acceso a esta presentación de manera gratuita. Con la misma pueden utilizarla para modificar, para utilizar su base de datos. Tengo bastante información sobre lo que ha sucedido en 2020 y en 2021 en Bolivia. Así que, con mucho gusto, compartir esto para que sirva de estudios para otros trabajos. Bueno, nosotros, todos los que están participando acá, estamos luchando contra la violencia desde hace mucho tiempo. En diferentes aspectos, promoción, prevención, tratar de identificar. Son varias personas, como hemos visto en los invitados, son varias más personas de sexo femenino que masculino. Hay muchas razones para que estén más mujeres acá. Muchos de nosotros, como papás, como hijos, hemos experimentado en algún momento a lo largo de nuestra vida, algún problema familiar, extrafamiliar, con lo que nos ha llevado a abarcar, a abordar esta problemática, ¿no? Así que, comenzamos. Ha pasado mucho tiempo para que hablemos sobre derechos. Ha pasado, hubieron muchas reuniones a lo largo de este último siglo. Y un dato importante es una reunión que se ha hecho para la declaración de los derechos del niño. En el 59, antes del 59, no eran considerados niños, eran considerados personas, los niños. Tenían la obligación de trabajar de 8 a 16 horas en trabajos como zafras, chimeneas y muchas otras situaciones infrahumanas. Y ya hemos comenzado a modificar y a madurar internacionalmente muchos aspectos sobre los derechos civiles de los niños, familia y en especial sobre la mujer, ya sea niña, adolescente o adulta. En el marco nacional, quiero que se vayan con estas dos leyes. Con la ley 548, que es el código niño, niña, adolescente. Y con la ley 348, que es la ley integral para garantizar a la mujer una vida digna, sí, libre de violencia. Y todas las conexas, ¿no? Código penal, las modificaciones y todas las leyes que van a tener acceso a través de este documento. Ahora, los conceptos de violencia vienen desde la Organización Mundial de la Salud, que es el uso intencional de la fuerza física contra una persona o contra una comunidad, privándola, ocasionándole daños psicológicos, lesiones, muerte, privación o mal desarrollo. Ahí tenemos ya dentro de nuestra normativa, dentro del código niño, niña, adolescente, en el artículo 147, que es violencia, que también va dirigida dentro de ese contexto. En la ley 348, también que se define la violencia, esto es un paraguas, este es el paraguas normativo nacional, que todo se basa en la constitución política del Estado, para agarrar lo que es la violencia. Las dos leyes que hemos mencionado, las 348, las 548, código niña, y la ley de la mujer, de protección de la mujer, sus decretos supremos reglamentarios, ambos decretos, y hay algunos decretos más modificatorios de algunos, de parte de los códigos, y conexo a esto está el código penal. Como van a tener acceso, ustedes pueden utilizar el escáner para bajar la información, y ahí está el documento en PDF completamente para que tengan acceso a ustedes. Como nosotros somos unas personas que no nos gusta la temática legal, les tengo, o les teníamos preparado con una compañera que lo hizo hace tiempo, un mapa mental de lo que es el código niño, niña, adolescente, que está en sus capítulos, están en los artículos, y es una manera bien didáctica de aprender qué es el código niño, adolescente. Bueno, algo rápido, los tipos de violencia, la violencia en los niños puede ser familiar, esto es dentro del escenario o el ámbito, puede ser familiar, o puede ser extra familiar. Dentro de el modo o la acción, la expresión por el comportamiento, puede ser físico, sexual, sexual comercial, laboral. Y también pueden ser de acuerdo a esta misma expresión, aparte de la acción, por omisión o supresión. Por omisión, miden, negligencia, abandono físico, psicoafectivo y otros. Dentro de la ley 48.3.48 existen 16 tipos de violencia. La que nos interesa en este momento es la violencia sexual, que es parte del numeral 7 del artículo 7, que indica que es toda conducta que ponga en riesgo la autodeterminación sexual. En riesgo la autodeterminación sexual, tanto en el acto sexual como en toda forma de contacto o acceso carnal, genital o no genital, que amenaza o vulnere o restringe el derecho al ejercicio de una vida libre, sexual, segura, efectiva, plena y con autonomía y libertad sexual de la mujer. Este es el artículo más importante de la temática y dentro de los conceptos. Ahora, la parte epidemiológica. ¿Qué impacto tiene todo lo que es violencia y en especial violencia sexual a nivel mundial, a nivel regional y en Bolivia? Las fuentes que hemos consultado son grandes, son la Organización Mundial de la Salud, ONU Mujeres, el Instituto Nacional de Estadísticas, el Ministerio Público a través de la Fiscalía, la FECCB, algunas organizaciones como Plan Internacional. Hay mucha mala información, mucha información estancada en el 2012, mucha información que no se actualiza, pero gracias a los movimientos que se tuvieron en los dos años, tenemos algo de información muy, muy, muy rescatable que parte a partir del Ministerio Público que está a vista de todos los usuarios que les vamos a mostrar. A nivel mundial, muchas personas son víctimas de homicidio cada año, 470 mil. El 38% de los asesinatos de mujeres son perpetuados por sus parejas. Y lo más importante, una de cada tres mujeres en el planeta han experimentado violencia física y o sexual, y la mayoría por su pareja íntima. A nivel regional, en las Américas, cerca de 500 personas mueren a diario como resultado de la violencia interpersonal. en las Américas. Es una mala noticia que América esté después de que de África en homicidios. El 58% de los niños han experimentado abusos cada año y suman más de 99 millones en la región de las Américas. Y un dato, y el más preocupante, es que 14 de los 35 países de las Américas se encuentran en los primeros lugares de violencia en el mundo. A nivel nacional, 4 de cada 10 niñas, niños, niñas, adolescentes, sufren de violencia sexual. Algunos datos del INE, de la Empuesta Nacional de Demografía, matrimonio infantil, que vamos a hablar posteriormente, una cantidad muy elevada de adolescentes que se casan antes de los 15 años, antes de los 20 años, antes de los 18 años, perdón. El embarazo adolescente, que también vamos a mencionar posteriormente con más certeza, un poco más detalladamente, esto del embarazo adolescente. Y esto desde alguna encuesta de alguna ONG, que 44% de las niñas adolescentes convivieron o vivieron un delito de violencia durante la pandemia. Y una de 10 denunciaron, las otras 9 nunca denunciaron. Y el 80% de los encuestados no conocen dónde denunciar. Bueno, esto es lo que ha pasado o lo que está pasando el 2020 y el 2021 a nivel nacional. ¿Qué pasó el 2020 que está con un color más oscuro? La Paz tiene la mayor cantidad de infanticidios a nivel nacional, seguida por Santa Cruz, Cochabamba, y etcétera. ¿Qué llama la atención en este cuadro? Oruro, el 2020, nueve infanticidios. Potosí es, pese a que tenga poca población, tiene gran cantidad de infanticidios. Y hemos detallado cómo va la línea temporal a través de los meses del año 2020. Enero siempre se ha caracterizado por la mayor cantidad de infanticidios de todas las gestiones. Baja y comienza a tener un comportamiento extraño a partir de mayo, junio y julio. Estos meses estábamos en cuarentena rígida. Y en cuarentena semirrígida, o hemos, hemos liberado ya un poco las restricciones, volvieron a tener su curso normal, por decirlo así, mal dicho. Pero llama la atención esta cantidad de infanticidios. Llama la atención que es la Paz el primer departamento en infanticidios. El Oruro que ha sido en la pandemia uno de los departamentos que ha tenido más infanticidios. Y Potosí que tiene gran cantidad. ¿Qué pasa con los feminicidios? Los feminicidios del 2020 y el 2021, los datos del 2021 que contamos y que les estoy mencionando son hasta el 7 de noviembre. Más confiables que son de toda la gestión los datos del 2021. Otra vez feminicidios La Paz la ciudad de La Paz la que se lleva mayor porcentaje seguida por Santa Cruz Cochabamba Potosí que este año ha aumentado de 5 a 10 feminicidios. Llama la atención también Potosí el año pasado que era el 2020 y este fue el comportamiento de los feminicidios durante la pandemia y obviamente la gestión 2020. Se comenzaron las restricciones en estos meses y comenzaron a ver un incremento comenzó a ver un incremento de la mortalidad a través del feminicidio que llegó a un pico de 12 por mes en el mes de julio y el mes de agosto. Los datos sobre los delitos que han pasado en 2021 este año hasta el 7 de noviembre de acuerdo a los delitos de la ley 348 que están todos enumerados en esta parte llama la atención también la cantidad exorbitante de violaciones en infantes niños y adolescentes con 1865 casos y eso que no ha terminado todavía la gestión y con un total de 42 mil 309 casos denunciados en la fiscalía el departamento con mayor casos con que lleva el primer lugar Santa Cruz seguida de La Paz y Cochabamba como no hemos terminado la gestión no podemos analizar pero si hemos visto como es el comportamiento de Santa Cruz familia violencia doméstica más de 13 mil es decir mucha cantidad de violencia doméstica y familiar en Santa Cruz hay buena hay buena cantidad de violaciones en Santa Cruz y podríamos analizar ya cuando esté terminando adecuadamente esta gestión y qué pasó con los delitos el 20 21 este es el comportamiento no puedo leer esta partecita de arriba este es el comportamiento primero de la violencia doméstica en toda Bolivia 30 mil 824 casos miren el comportamiento de todas las líneas a lo largo del tiempo uno es enero 12 diciembre comenzó a no disminuir a medida que comenzaba la cuarentena rígida y comenzó a aumentar la violencia doméstica de Bolivia hasta un pico de 3 mil 527 casos el mes de noviembre este es el dato alarmante violaciones en niños niñas adolescentes el 2020 durante la pandemia comenzó a disminuir después del tercer mes pero comenzó a aumentar pero en cantidades importantísimas tenemos un promedio de 4 a 5 violaciones por día en la gestión 2021 pero si hacemos un análisis solamente del mes de del mes de octubre tendríamos ese mes casi 6 violaciones por día es el comportamiento del estupro el 2021 1091 casos como ven las líneas de tiempo son iguales tenemos el abuso sexual por la ley por el artículo 312 del código penal tuvo un bajón el primer cuatrimestre es decir el cuarto mes y comenzó a elevarse y se mantuvo y se sostuvo los últimos cuatro los cuatro meses y el total de los delitos el 2021 total el total el total de todos los que hemos visto dentro de todos los artículos hay un bajón hasta el inicio de la cuarentena y comienza a subir y comienza a tener un pico y a mantenerse en ese pico hasta que terminó el año con treinta y ocho mil doscientos doce casos pero como hemos visto las anteriores diapositivas este año tenemos cuarenta y dos mil es decir que este año hemos aumentado aún más los delitos de acuerdo a la ley tres cuatro ocho algunos datos interesantes que tendríamos que ir mencionando es que la organización mundial de la salud de fin adolescencia entre los diez a los diecinueve años lo divide en dos fases tres fases a algunas personas pero la OMS lo divide entre temprana entre los doce a catorce y una tardía entre los quince a los diecinueve entre los diez a los diecinueve años la adolescencia mientras tanto en el código niño niña adolescente en el artículo cinco atribuye a la niñez que se que se considera hasta los doce años y la adolescencia de los doce años a los dieciocho años esto biológicamente y esto normativamente más o menos quedándose en el limbo las edades entre diez a once diez once y doce años bueno eso era todo como hay anexos están las causas ciclos de violencia y todos los datos estadísticos de los delitos de la tres cuarenta y ocho del dos mil veintiuno para que ustedes puedan analizar y también sacar sus conclusiones adelante rubén con esto terminé gracias reinando muchas gracias definitivamente es preocupante alarmante lo que nos presentas porque definitivamente algo no estamos haciendo bien incluso también es de considerar que en algunos departamentos puede existir sus registros porque debe haberlo también mientras le pido a la doctora Elizabeth Patiño que esté pronta a listar su presentación Rinaldo muchos de los que están en la audiencia piden por favor si una vez más un poquito más adelante podemos volver a compartir los códigos QR para poder ellos tener acceso a esta información claro que sí muchas gracias de todas maneras también una vez más recomiendo a los asistentes por favor dejar su nombre en el chat con su cédula identidad el cargo que tengan por favor confiamos ciegamente en que no se van a subir la categoría sobre todo universitarios que sé que están participando tienen que figurar como universitario los que son licenciadas licenciados médicos etcétera etcétera para que la certificación sea correcta muchas gracias ahora quiero invitar a a la exposición a la doctora Elizabeth Patiño ella es presidente actualmente de la sociedad boliviana de psiquiatría de la filial de Cuchabamba y tiene un amplio currículum sin embargo vamos a renombrar algunas de estas membresías porque en realidad las tiene ella es miembro titular de la red sudamericana de expertos de psiquiatras en prevención y atención de violencia sexual contra niñas niños y adolescentes ha sido directora durante 10 años en temas de defensa de niñas y niños en el internacional filial de la internacional filial de Cuchabamba fue codirectora para Sudamérica de Terrence Deshomes en Alemania apoyando programas de prevención de violencia hacia niñas niños y adolescentes así que está por demás decir a toda la asistencia a este foro debate que es una persona por demás idónea para poder hablarnos sobre el impacto precisamente de la violencia sexual en la salud mental de las niñas niños y adolescentes cuál es su importancia de la prevención y de la atención bienvenida doctora Elizabeth por favor adelante muy buenas noches doctor Darío y un saludo muy cordial a todos ustedes es un espacio muy especial porque es una sensación de unir las manos entre especialistas que generalmente si bien nos encontramos en la práctica cotidiana pero ya empezar a compartir la los los debates y además ese afán de avanzar en la incidencia hacia esto que nos está moviendo que son los niños niñas y adolescentes creo que es un gran paso muchísimas gracias y felicito al presidente a la sociedad de pediatría la sociedad de ginecología por esta apertura y bueno a través nosotros de la doctora claribel ramírez nuestra presidenta a nivel nacional estamos pues dispuestos a seguir avanzando en este cometido gracias y además veo que la audiencia está cada vez aumentando más bueno la 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 televidencia diríamos entonces agradezco de manera especial a la doctora María del Carmen Arispe que ella es abogada con mucha predisposición ha aceptado bueno es una de las abogadas de la fundación la brisa de esperanza que específicamente se dedican a trabajar aquí en Cochabamba en el tema de la defensa y la prevención de violencia hacia niños niñas y adolescentes entonces ahora me van a permitir compartir la pantalla y vamos a se está compartiendo verdad si está está estamos en está en pantalla perfecto entonces vamos a dar inicio ahora dicho esto nos ha parecido importante también poner en la mesa esto que resulta ser fundamental como es cuánto impacta en la salud mental de los niños niñas y adolescentes el tema de la violencia y particularmente vamos a hacer énfasis en la violencia sexual agradezco la importante los importantes tratos epidemiológicos que nos ha brindado el doctor que durante ese día y pues nos van a servir esos más algunos que también les traigo acá a colación cuando vamos a ponernos a revisar este aspecto pero quería y traía aquí esta reflexión del gran Eduardo Galeano que habla precisamente de que el mismo sistema productivo que desprecia a los viejos expulsa a los niños les expulsa y les teme desde el punto de vista del sistema la vejez es un fracaso pero la infancia es un peligro y esto no resulta ser inocuo cuando todos nosotros estamos conscientes de que nuestra sociedad se rige por dos ejes culturales lamentablemente heredados y cimentados cual es una sociedad patriarcal y una sociedad adultocéntrica frente a ello podemos ver y esta desde diríamos las sociedades antiguas cuando se veía que lo perfecto era el hombre adulto muy viril lo imperfecto era el resto y precisamente a partir de ello y en ese enmarco y en esa percepción es que se va dando esto que es la violencia sexual aquí les traía el reporte por ejemplo del 4 de mayo del 2021 precisamente de defensa de niñas y niños internacional Bolivia institución en la que trabajaba antes y esto que publicaban una investigación en la que se había visto que la yacta estaba agrupinando según lo que señala esta investigación la mayoría de los casos de violencia infantil y desde luego que el 70% de esta violencia de esta investigación que hicieron en DNI era referido a tipo sexual nosotros el 30% era psicológico y físico la de también es importante señalar que la mayoría son mujeres con niñas y adolescentes mujeres y varias de ellas tenían menos de 12 años otras estaban ya en la adolescencia otro aspecto también que seguramente la la doctora que va a poner también de la sociedad de pediatría va a plantear con mayor énfasis es esto precisamente del embarazo de adolescentes cuando en abril de este año plan internacional nos presentaba los resultados de una investigación y cómo ésta se había incrementado y ante todo hacia las niñas y por lo tanto también el tema del embarazo precoz cómo ha aumentado desde luego ya sabemos nosotros y lo vamos sufriendo la gran preocupación todos los los desafíos que nos presenta una niña un adolescente que ha quedado embarazada además como producto de la violencia sexual y como señalaba también antes el colega el 44% de las niñas habían revelado según ese estudio de plan internacional que habían vivido algún delito de violencia pero la mayoría casi todas no pudieron hacer la denuncia porque no sabían además dónde hacer la denuncia que es una razón aquí también les voy a traer algunos cuadros de esta publicación recientemente realizada por Infante que es una institución que se dedica también a trabajar en la prevención y la atención de la violencia hacia niñas niños y mujeres cuando ha hecho un trabajo hemerográfico muy interesante desde 2016 hasta abril de este año y ahí ustedes pueden ver si bien esto no va a reportar lo que ha sido porque este es registro hemerográfico por lo tanto lo que queda más atrás como es 2016 pues los registros ya se han ido perdiendo en el ciberespacio entonces ya como ha sido realizado durante la gestión 2020 y principios del 2021 el registro más alto es el del año pasado es un registro hemerográfico de la situación de las situaciones de violencia que se han dado contra niñas niñas y adolescentes hay un total que ellos que ustedes van a ver de 675 casos que se habría que habrían salido a la luz pública y que han sido registrados por los medios de comunicación y lamentablemente ustedes saben con el triste manejo que se hace en muchas ocasiones de estas relaciones la mayoría desde luego han sido referidos a violencia sexual 500 perdón 456 casos y 219 a violencia clínica desde luego se lleva a la flor lamentablemente el tema de la violación con la mayoría de los casos abuso sexual sigue en segunda línea y luego viene infanticidio ya nos ha mostrado también eso refrendaría lo que nos señalaba el colega que nos antecedió también una vez más este registro hemerográfico nos refrenda que la mayoría de las víctimas son las niñas y las adolescentes es el sexo femenino frente al tema de las agresiones sexuales y en menor grado aunque también llega a ser importante a nivel de la violencia física pero no llega al 61% como es el tema de la violencia sexual en niños aquí también va a ser importante ver cómo cuanto más pequeña sea la niña o el niño predomina la violencia física pero fíjense cómo a partir de los 7 años progresivamente va aumentando la incidencia de abuso o de violencia sexual y haciendo un pico entre los 12 y 13 años para luego progresivamente ir descendiendo las columnas las columnas naranjas son de agresión sexual y las azules violencia física demás está decir que el ámbito de predilección y eso es lo que tenemos que insistir constantemente es la familia lamentablemente la familia es el espacio que se constituye en el más amenazador de los niños niñas y adolescentes para sufrir todas las formas de violencia y desde luego también como sabemos de las mujeres y aquí llama la atención frente al tema de lo que es la violencia sexual y la violencia física Santa Cruz en violencia sexual está repuntando pero Tarija también está con un alto índice de reportes de violencia sexual le sigue Cochabamba y luego la paz está también acompañado de la violencia física dentro de lo que también tendríamos que ver el tema de los infanticidios este es un cuadro que nos interesa mostrar y verlo aquí vemos cómo qué actitudes toma la familia las personas allegadas a la víctima ya sea niña niño adolescente vemos que la madre tiene una actitud de complicidad en un alto porcentaje de encubrimiento también o de omisión y desde luego después viene el padre que también tendría niveles de complicidad de encubrimiento o de omisión pero fíjense y este es un fenómeno que los que trabajamos cotidianamente con este tema podemos ver en la mayoría de los casos y como la mayoría son intrafamiliares la madre se constituyen coagresor por todo lo que sabemos y aquí no vamos a criminalizar a las mujeres a las mamás pero muchas de ellas también tienen una historia de haber sido abusada sexualmente en la infancia aquí podemos ir viendo también el tema del abuso sexual y la violación consumado de agresión sexual coincidiendo con el anterior cuadro que les mostrábamos que es entre los los 11 y los 13 años fíjense esas puntas que vamos viendo vamos rápidamente a referirnos qué sucede además de estos números que desde luego nos llaman la atención pero qué es lo que sucede ya en cada niña en cada niña y cada adolescente aquí vamos a ver y esto es por estudios científicos y vamos más adelante a mostrar los avances en la neurociencia como el haber sido víctima de violencia sexual y cuanto antes haya sido acaecido este hecho por decir entre los 4 y 12 años aumentan los trastornos mentales hacia adelante por ejemplo el tema de depresión o trastornos bipolares si es cuanto más pequeñita sea la niña o el niño vamos a ver que puede va aumentando en 1059 punto 5% su incidencia los trastornos de ansiedad también los trastornos de uso de drogas aquí no está no hemos puesto pero los trastornos de personalidad que ante todo los trastornos borderline de personalidad y los otros que van dándose inclusive los trastornos antisociales de personalidad tienen una prevalencia muy importante aquí como todos bueno la mayoría como somos médicos vamos a ir viendo y además decir las áreas que tenemos ahí a nivel del encéfalo ante todo lo que supone es el hipotálamo y todo lo que además tiene que ver con la función sexual lo que es el tallo cerebral con lo que son las emociones el manejo adecuado de las emociones la amígdala y el círculo sublingual que es el que nos está equilibrando y nos está ayudando a que vayamos modulando los niveles de estrés el hipocampo que tiene también que va a coactivar también a la amígdala y a manejar el tema del estrés vamos viendo el tema del pórtex prefrontal con el tema del control de los impulsos de las emociones y todos estos elementos ahora rápidamente les vamos a mostrar lo que es precisamente las alteraciones que se han podido constatar y esto ya en un estudio que realizaron en 2000 pero últimamente los cuadros que les mostraba antes los datos eran del 2019 cuando el colega el doctor Jorge Tamayo el psiquiatra colombiano pues va avanzando en estas actualizaciones pero ya fíjense cómo en el año 2000 se han podido identificar se han empezado las investigaciones tanto en la universidad de Maryland el hospital de niños de Boston y todo un equipo de profesionales que han ido realizando estos avances y estas investigaciones y cómo la violencia va provocando no solamente alteraciones fisiopatológicas sino también morfológicas entonces el hipocampo la amígdala el giro temporal superior el cerebelo cuerpo calloso el córtex prefrontal que como decíamos es el encargado de manejar nuestras emociones y el volumen cerebral ventricular son las que van sufriendo diferentes alteraciones y por lo tanto vamos a ver pues las alteraciones tanto emocionales tanto a nivel conductual tanto a nivel cognitivo de lo que son lo que será en las víctimas de que se pueda entonces aquí fíjense precisamente las placas y las alteraciones que podemos ir identificando en la amígdala en el córtex prefrontal símbolo anterior el hipocampo etcétera entonces frente a ello y además también específicamente frente al abuso sexual es importante señalar la reducción del volumen de la sustancia gris en la corteza visual y también de las porciones de la de la corteza somatosensorial que va a tener que ver con el críptor y con todo lo que supone frente a ello ¿qué hacen? desde luego también esos estudios nos han demostrado que sí se puede divertir estos datos que sí es posible con una adecuada intervención con una adecuada atención de las víctimas uniendo la parte psicoterapéutica con lo que es la psicofarmacología y aquí los individuos selectivos de la recaptación de la serotonina nos están dando o han demostrado ser excelentes coadyuvantes para hacer que todas las áreas que hayan sido hipotropiadas o hipertropiadas puedan ir volviendo progresivamente a sus niveles adecuados y que incluso a nivel los cambios epigenéticos que se ven que se dan en las historias de violencia sexual en la pancia puedan irse revirtiendo tenemos que ver que tenemos antes que ir a lamentar hechos como el que ha movido para la unión de las tres sociedades como es el caso de la niña de 11 años embarazada en Santa Cruz y otro que también ha surgido quizás después de eso tenemos que ver que es muy importante el tema de la prevención vemos que hay muchas sociales se nombraba antes un ICER y podemos nombrar incluso la Organización Mundial de la Salud y muchas otras instancias instituciones programas nacionales que han ido impulsando iniciativas de prevención de la violencia sexual y son exitosos nos toqué evaluar en 2019 un programa específicamente de prevención de la violencia sexual en Santa Cruz y en La Paz que se trabajaba a partir de las escuelas donde hay tenemos todos unos actores fundamentales padres de familia los niños niñas adolescentes y los docentes y ese cambio si podemos llamarle permítanme de lógica o de chip para que realmente empiezan a identificar que este tema no puede servir siendo un cabrón que la sexualidad tiene que ser abordada y que tiene que ser abordada de la manera más efectiva y más consecuente que aquí en nuestro trabajo no puede elegir referirse solamente a todo lo que es el hecho de ya atender las situaciones en las que todos sufrimos y muchos frente a cada una de cada uno de los casos como les señalaba metodologías como este por ejemplo de las tres reglas de oro y escuchar a pequeñitos de kinder repetir que tienen que hacer ante cualquier amenaza pero ahí son los padres los que están muy comprometidos en apoyar en reforzar todas estas estas actitudes de los niños para protegerse son muy importantes y no son complejas lamentablemente es que las instancias departamentales municipales y nacionales aunque tenemos establecido en la ley abelino-cinani que este tema debe ser trabajado y lo mismo en el código niña-niño-adolescente es establecido como una prioridad pero no vemos hasta el momento que realmente se implementen programas serios pero además con gente que pueda facilitar a que todos los actores que vayan a multiplicar la prevención puedan tener la máxima de estrés y el tema de atención que desde luego es una situación en la cual estamos constantemente lamentándonos hechos como no solo el caso aislado que pueda no es un caso aislado el de la niña de Santa Cruz esos son casos frecuentes en los que estamos en el tema cotidianamente enfrentamos esta situación y ahí lo que nos encontramos es un tiempo bastante precario una tensión precaria una tensión revistilizante donde en poco o nada se hace para que realmente el niño la niña la adolescente que ha revelado algo se sienta segura entonces sería importante y ante ello recomendamos que ya se puede ir por mano y esto lo vamos insistiendo desde hace tiempo en pregrado y posgrado de la carrera vecina y posgrado por ejemplo de psiquiatría ginecología psiquiatría específicamente el tema de trabajar violencia las otras carreras sociales derecho psicología trabajo social aquí nos da pena como muchas personas nos refieren que docentes de la carrera de derecho son los primeros en reportar lo que supone es revistilizar a las víctimas de violencia sexual y más bien echar la culpa a las mujeres por aquello que ha podido hacer el haber sufrido alguna situación de agresión sexual necesitamos profesionales altamente especializados es un tema muy delicado que requiere de mucha minuciosidad y delicadeza para trabajar y ahí tenemos por ejemplo y aquí seguramente nos hablará más ampliamente la doctora Ariste para qué es lo que nos hace falta para que realmente sintamos que se está atendiendo y se está restituyendo los derechos de las niñas de las adolescentes que han sido sometidas a violencia sexual y además está decir que presupuesto existe muy poco casi nada se asigna al tema que tiene que ver con estas áreas no solamente al tema de salud nos han dado hace días atrás esperemos que sea verdad la alegría de que sí se va a asignar el 10% de presupuesto a salud pero dentro de salud además necesitamos específicamente trabajar en la prevención y la atención de lo que suponen es las víctimas de violencia sexual es una pandemia que nos nos la tenemos entre nosotros desde hace mucho tiempo ojalá realmente podamos aportar un granito de adentro muchísimas gracias muchas gracias doctora Pati insisto con los datos que nos ha dado doctora Carvajal y con lo que usted nos está reforzando realmente la situación es muy muy compleja pero no por nada también se ha se ha asumido esta esta voluntad este impulso de este foro de debate que es el inicio probablemente de un trabajo conjunto entre sociedades que hay la tiene la gran posibilidad probabilidad de tener también un acercamiento al Ministerio de Justicia y por supuesto al Ministerio de Salud y ojalá pues en estos intentos y que se puedan hacer las cosas bien podamos de repente tener alguna estrategia para para bajar estos datos tan alarmantes que ustedes nos han proporcionado hasta el momento nuestra asistencia va creciendo y ahora yo quiero por favor invitar a la doctora Cecilia Uribe ella curricularmente es es también muy amplio muy amplia su trayectoria pero si destaca su 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 formación con un diplomado en salud integral de adolescentes para la Universidad Católica de Chile también tiene un diplomado en psicología de adolescentes y en prevención de adicciones por el Instituto Iplasex de Chile es pediatra del Hospital Municipal Boliviano Holandés en la ciudad del Alto es responsable del consultorio de madre adolescente y su hijo en la red de salud los Andes actualmente presidente del Comité de Adolescencia en Bolivia es coordinadora del Comité de Adolescencia de la Sociedad Boliviana de Pediatría y es representante de Bolivia ante el Comité de Adolescencia de la Asociación Latinoamericana de Pediatría ALAPE son solamente algunos datos de la doctora Cecilia Uribe quien nos va a dar otro tipo de definiciones más ajustadas respecto a qué es el embarazo infantil forzado cuáles son las repercusiones biofísicas psicológicas y sociales del embarazo infantil qué es el embarazo adolescente qué hacer como médicos como sociedad como seres humanos que somos todos frente a esta situación de un embarazo forzado doctora Cecilia bienvenida adelante por favor muchas gracias doctor buenas noches a todos bueno en el marco de este importante evento que es este debate sobre un tema muy álgido que nos toca enfrentar como sociedad en general y como personas hemos estado viendo las estadísticas realmente preocupantes sobre la violencia y una de las consecuencias de la violencia sexual es el embarazo estamos viendo que la mayor parte de las violencias son sexuales y pues son en contra de niños niñas y adolescentes en su mayoría y en su mayoría el sexo femenino de estos grupos etarios entonces nos tenemos que enfrentar a esta situación de los embarazos infantiles y los embarazos adolescentes para puntualizar cuando hablamos de un embarazo adolescente cuando la mujer embarazada tiene entre 15 y 19 años de edad y el embarazo infantil cuando la mujer tiene menos de 14 años y 11 meses ¿por qué se hace esta diferencia? sabemos que la Organización Mundial de la Salud dice que adolescencia es entre los 10 y los 19 años de edad sin embargo diferentes consensos internacionales desde hace muchos años atrás específicamente desde 1994 que ha sido la convención en la prevención de violencias contra la mujer ha definido que los embarazos en menores de 14 años son embarazos infantiles y por lo tanto son embarazos forzados porque la menor de 14 años no está en la capacidad de asumir ese embarazo ¿por qué se ha puesto como punto de corte los 14 años? porque en el desarrollo físico de la adolescente la pubertad corresponde más o menos a esa edad entre los 10 y los 14 años si ustedes se fijan en este cuadrito que puse aquí de los eventos de la pubertad la menarca y perdón la menarca se produce aproximadamente a los 14 años ahora no se olviden que esto se ha definido el año 1994 y en los últimos años estamos viendo las pubertades cada vez más adelantadas de tal manera que se ha bajado los puntos de corte en cuanto a decir que una pubertad es precoz o normal así que probablemente tengamos que volver a consensuar estos puntos de corte entre el embarazo adolescente y el embarazo infantil un tema pendiente entre pediatras y ginecólogos las estadísticas son alarmantes todos sabemos que América latina es una de las regiones junto con África subsahariana con índices más altos de embarazo adolescente este cuadro que se ha publicado el año pasado dice que el 18% de las adolescentes entre 15 y 19 años en Bolivia ya son madres o están embarazadas de cada 100 18 ya son madres o están embarazadas es altísimo no es altísimo y más o menos 60 mil embarazos en números redondos 60 mil embarazos al año son de adolescentes estamos hablando de 15 a 19 años el alto el municipio del alto es en todo Bolivia el que mayor cantidad de embarazos adolescentes tiene y el año pasado en en medio de la pandemia y la cuarentena rígida es donde se han observado un aumento de todas las violencias pero también de las violencias sexuales y eso también ha repercutido en un aumento de los embarazos en adolescentes y en niñas en la primera mitad del año 2020 han habido 19.200 embarazos de niñas y adolescentes en todo el país de los cuales 953 han sido menores de 15 años es decir embarazos infantiles y eso representa cuatro embarazos por día nosotros nos hemos enterado de uno o dos a través de la prensa que ha pasado con los otros 950 como han como ha sido la evolución esos embarazos han continuado y han terminado en partos se ha hecho la interrupción legal del embarazo en el marco de la sentencia no sabemos entonces todo eso queda por resolver y también han debido escuchar esta frase el embarazo infantil es tortura no es una campaña que han hecho diferentes organizaciones que trabajan en derechos de la mujer para que la sociedad en general cree conciencia de que el embarazo infantil es una forma de tortura porque mucha gente muchos defensores de la continuación del embarazo en cualquier circunstancia pues pueden estarse preguntando ¿por qué decimos que el embarazo infantil es tortura? y para responder esa pregunta tenemos que conocer los datos las definiciones importantes ¿a qué llamamos embarazo y maternidad forzados es el que se produce cuando la niña queda embarazada sin haberlo buscado o deseado además cuando se le niega dificulta demora u obstaculiza la interrupción de ese embarazo porque la mayoría de los embarazos forzados generalmente son producto de una violación de un abuso sexual pero también puede producirse como falta de educación yo trabajo en el alto que como hemos visto es el municipio con mayor cantidad de embarazos adolescentes tenemos niñas de 13 14 años embarazadas que tienen pareja y están viviendo en pareja es decir las relaciones sexuales probablemente sean consentidas sin embargo el embarazo suele ser producto del desconocimiento de métodos de anticonceptivos o el desconocimiento de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos entonces cualquiera sea el caso la responsabilidad es de todos en el caso de los abusos porque no hemos prevenido la violencia sexual estamos viendo los datos alarmantes y sin embargo también estamos viendo las pocas acciones que tenemos en contra de las violencias y en el segundo caso por no proveer las herramientas necesarias a nuestras niñas a nuestros niños a nuestros adolescentes por no elaborar adecuadas currículas de educación para la sexualidad por ejemplo o de no informar adecuadamente que se puede tener acceso a métodos anticonceptivos prácticamente sin costo en el sistema público de salud como decimos el embarazo dura nueve meses pero la maternidad dura toda la vida entonces también tenemos que hablar de la maternidad cuando se le impone a la niña ser madre como se ha pretendido imponer en ese caso tan mediático cuando terceras personas deciden por la niña y la obligan a continuar con el embarazo y a ser madre por el resto de su vida porque preocupa esta situación precisamente por lo que hablaba la doctora Patiño como interfieren todos los tipos de abuso en el desarrollo cerebral de los niños y las niñas y de los adolescentes entonces este embarazo y esta maternidad forzadas están interfiriendo en todo ese desarrollo normal de la niña altera todas las posibilidades futuras de esa niña altera su posibilidad de educación de desarrollo personal de crecimiento económico afecta sus relaciones sociales etcétera entonces solamente con esto ya podemos ir dándonos cuenta de por qué decimos que el embarazo y la maternidad infantil son una forma de tortura cuando permitimos que una niña se convierta en madre estamos violando sus derechos humanos de tres maneras la primera porque ha habido una relación sexual no deseada ahí ya hemos violentado su libertad sexual la segunda obligarla a que lleve a término un embarazo que ella no buscó un embarazo del que probablemente ella no tenga mucha conciencia tampoco dependiendo de la edad de la niña y la tercera al que obligarla a ser madre en contra de su voluntad y sus deseos y obviamente cuando se hace un análisis de la región de las Américas vemos que no tenemos programas específicos para niñas hablamos mucho del embarazo adolescente cuando ustedes se ponen a buscar información incluso casi no hay sobre el embarazo infantil o está dentro de el embarazo adolescente es un gran logro que ya visibilicemos el embarazo adolescente mucho más que hace 10 años atrás pero ahora el siguiente paso es también visibilizar el embarazo infantil porque es una preocupación grande y porque conforme van aumentando los casos de violencia van aumentando también los casos de embarazos infantiles estas consecuencias que ya hemos visto la doctora Patiño nos ha hablado bastante bien sobre las consecuencias en la salud mental de las niñas de cualquier tipo de violencia sin embargo tenemos que considerar que el embarazo es una una cierta forma de agresión al cuerpo de cualquier mujer las mujeres adultas que decidimos ser madres pues sabemos que tenemos que alimentarnos mejor descansar es decir cuando es un embarazo decidido por nosotras tomamos todas esas precauciones para asegurar nuestro bienestar y el bienestar de nuestro futuro hijo eso no se da en una niña en una adolescente temprana las repercusiones físicas de ese embarazo son bastante importantes el feto absorbe el calcio el hierro y otros nutrientes del cuerpo de la madre que durante la niñez el ser humano necesita para su propio crecimiento y los tiene que compartir con el feto en formación obviamente los ginecólogos los obstetras pueden hablarnos más profundamente de este tema pero parece algo evidente ¿verdad? los pediatras sabemos los requerimientos nutricionales de un niño entonces si yo tengo una niña de 11 años que no está embarazada pues me voy a preocupar mucho por su nutrición yo como pediatra porque sé que es una edad de gran crecimiento y desarrollo físicos entonces voy a tratar de incrementar el aporte de nutrientes en la dieta imagínense que además esa niña de 11 años está embarazada imagínense que además esa niña de 11 años está embarazada de gemelos ¿no? entonces estamos ahí también torturando físicamente ese organismo ese cuerpo de de la niña y en relación a la salud mental pues los síntomas de depresión ansiedad y estrés postraumático son muy frecuentes en las niñas y las adolescentes embarazadas por abuso sexual ¿no? y qué podemos hacer creo que lo primero es este foro de debate por ejemplo ¿no? plantearnos estos grandes problemas como personal de salud creo que es demasiado importante conocer las leyes el doctor Reinaldo nos ha mostrado muchas leyes importantes y ahora con el simple código QR tenemos acceso a ellas tenemos que leerlas porque si no las conocemos no vamos a poder ayudar a aplicar en el contexto ¿no? si yo como personal de salud conozco las leyes me protejo yo y protejo a la niña a la adolescente embarazada en el en el área educativa existe una una currícula supuestamente de educación para la sexualidad pero no es pertinente no está adecuada al contexto porque no se olviden que 36 pueblos indígenas viven en el territorio nacional y esas percepciones culturales de cada uno de los pueblos indígenas son también una de las raíces de nuestros problemas de violencia de los embarazos infantiles y adolescentes que se ven como normales en algunas culturas indígenas entonces tenemos también la obligación de trabajar conjuntamente con el ministerio de educación porque los niños y los adolescentes pasan gran parte de su día a día con los profesores entonces también es una responsabilidad de ellos y ellas el trabajar en educación para la sexualidad y adecuarla a cada contexto cultural como sociedad proteger a los niños a las niñas y a los adolescentes de cualquier tipo de violencia incluida la violencia sexual y como seres humanos independientemente de nuestra profesión del trabajo que realicemos cada día tenemos que ser empáticos porque es fácil imponerle a la hija de otro a la hija de otra que continúe con un embarazo en defensa de la vida pero yo siempre digo eso que haría yo si fuera mi hija que haría yo si mi hija de 11 o 12 años está embarazada producto de una violación me pondría del lado de torturarla o me pondría del lado de defender sus derechos y su derecho a una vida libre de violencia entonces estos puntos creo que son muy importantes para que nos preguntemos cada día porque todos podemos poner un grano de arena para disminuir estas altas tasas de violencia y cuando lastimosamente ya ocurra la violencia pues también es obligación de cada uno de nosotros ver cómo vamos a disminuir el impacto de esa violencia en nuestras niñas y adolescentes bueno eso es todo muchísimas gracias muchas gracias doctora Cecilia hasta aquí como todos ustedes pueden ver estamos en una situación de verdad muy alarmante por todo lo que está sucediendo en nuestro país en las distintas regiones e insisto y que debe haber mucho subregistro porque como han expresado hasta ahorita los tres colegas que nos han compartido información definitivamente no hay no hay considero yo hasta el momento datos absolutamente reales hay datos de que una de cada tantas de cada diez o como nos ha manifestado doctor Carvajal son son niñas que denuncian o son familiares que denuncian en fin esto es demasiado preocupante hemos tenido una visión hasta aquí del doctor Carvajal como pediatra de la doctora Patiño como psiquiatra de la doctora Uribe como pediatra y con mucha experiencia en temas de adolescencia y ahora y ahora yo quiero invitar a la doctora Claribel Ramírez quien además es un poco la artífice de este impulso de este foro debate una de una de las personas que más ha ha pedido que que trabajemos y que algo tenemos que hacer la doctora Claribel Ramírez es en la actualidad presidente de la sociedad boliviana de psiquiatría es psiquiatra forense es magister en criminología se desempeña como docente en pregrado y posgrado en las facultades tanto de derecho como de medicina de la universidad mayor de San Andrés ha sido perito del instituto de investigación forense de la fiscalía de la paz y por demás una persona demasiado idónea para compartir su conocimiento desde el punto de vista psiquiátrico después de todo lo que hemos escuchado y con esta falta a veces de de denuncias y casos que quedan callados ocultos es posible doctora Claribel que podamos tener alguna señal de maltrato infantil en niños niñas y adolescentes existe aquello por favor adelante muchas gracias doctor Rubén Costa muy buenas noches a todos los que nos están viendo y escuchando en este momento como presidenta de la sociedad boliviana de la psiquiatría estoy muy contenta por este gran paso que estamos dando estamos convencidos que la unión hace la fuerza y en este caso tres sociedades bolivianas de pediatría obstetricia y ginecología y psiquiatría estamos unidos en un mismo camino para dar voz a los que no tienen voz que son nuestros niños niñas y adolescentes víctimas de como hemos estado viendo de acuerdo a todas las presentaciones que han ido dando los colegas de este alto índice de violencia entonces estoy contenta por este gran paso que estamos dando agradezco mucho a cada uno de los panelistas que son médicos a la doctora Arispe abogada y bueno agradezco también mucho a Inti que nos está dando esta plataforma para poder expresarnos en todo lo que estamos queriendo hacer dando un paso más por nuestros niños niñas y adolescentes entonces en esta oportunidad vamos a vamos a hablar un poco sobre señales señales de maltrato infantil en niños niñas y adolescentes porque muchas veces llegan a nosotros como 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 pacientes o nos enteramos de algunas situaciones dentro de nuestros niños en la casa o puede ser también que nos enteramos de algún niño o niña que está teniendo nos está dando a gritos a través de señales que está siendo víctima de maltrato ya sea psicológico físico o sexual y nosotros no identificamos esas señales es por eso que ahora vamos a hablar un poco de eso de señales que nos podemos dar cuenta cualquiera de nosotros sin necesidad de ser médicos y otras que podemos darnos cuenta también a través de test que podemos hacer a los niños ya de manera un poquito más profesional técnica sin revistimizar al menor porque eso es lo que queremos imagínense después de todo en la vía crucis que pasan los niños niñas y adolescentes ir y revistimizarlos entonces hay maneras también de ver indicadores de que están siendo maltratados de una y otra forma por los diferentes tipos de maltratos que existen entonces ahora les voy a mostrar algunas señales como les decía que deberíamos nosotros identificar rápidamente para ver porque muchas veces llegan como les decía nuestros consultorios o vemos como personas no relacionadas a la salud y no identificamos hay un dicho que dice los ojos no ven lo que la mente no sabe entonces es por eso que nosotros debemos conocer todas estas señales vamos a empezar un poco por las señales físicas y en cada diapositiva les he puesto un poquito lamentablemente noticias que han sido extraídas de periódicos de medios televisivos de niños niñas que han sido maltratados ya sea sexualmente físicamente etcétera para que vean ustedes y hacer un poco más de conciencia sobre la temática entonces en las señales físicas podemos ver que pueden acudir niños o niñas con dolores frecuentes de cabeza ¿no? Dolores frecuentes de cabeza puede ser dolores de estómago perdón aquí un ratito ya dolores frecuentes de cabeza ¿no? entonces ¿qué pasa si un niño viene con dolor de cabeza y dolor de cabeza y dolor de cabeza y le pueden hacer un sinfín de digamos exámenes complementarios tomografía resonancia etcétera etcétera y no encontrar nada no tiene nada orgánico como decimos no tiene nada dentro de su cabecita o puede venir con dolor de estómago ¿no? entonces le hace todo tipo de análisis y no hay nada ese sería un indicador sería una señal de que este niño está pasando algo este niño está canalizando todo lo que le está ocurriendo a través del dolor de cabeza o a través del dolor de estómago entonces no solamente tenemos que prescribir algo para que le pase sino a través de eso ir indagando más qué puede pasar con quién vive el niño tener que nosotros hablar con trabajo social para intervenir porque muchas veces puede ser incluso el victimador o la victimadora que traiga al menor a la consulta o puede ser que nosotros como les digo no siendo siendo médicos pero sepamos de esta situación y como nosotros no sabemos sobre las señales o los indicadores de que este niño o niña está siendo maltratado hagamos caso omiso a esta gran señal que al grito nos está diciendo otra enfermedades frecuentes en el tránsito urinario ¿no? pueden ser recurrentes ¿no? y decir no es que que no te estás abrigando bien que se están enfriando tus riñones cuando puede ser otra la causa enfermedades de transmisión sexual lamentablemente esto existe y así hace poco tiempo en el hospital donde trabajo que es el hospital Arcoiris ha llegado un niñito con un condiloma ¿no? producto de una violación sexual solamente después de seis meses que el niño ha sido violado contó a su mamá que no podía defectar cuando la mamá no entendía lo que pasaba pero era una enfermedad de transmisión sexual después de haber sido violada también nos tiene que llamar la atención cuando existe ropa interior inexplicablemente manchada o ruta entonces tenemos que no no van dejar pasar este tipo de señales sangrados alrededor del anito de la boquita o vagina porque muchas veces los niños son obligados a hacer sexo oral a los adultos o a las personas que las están victimando dolor y escosor en áreas genitales dificultad para caminar para sentarse la enuresis secundaria y la enuresis o la encopresis secundaria ¿a qué se refiere esto? se refiere a que los niños ya contenían el esfínter anal ya contenían el esfínter vesical ¿qué quiere decir? ya podían hacer pis ya podían defecar sin embargo después de un tiempo vuelven a hacerse pis por ejemplo en la cama y todas las noches se hacen pis en la cama ¿no? entonces pueden haber casos que había un caso que una señora le hacía lavar las sábanas antes de ir al colegio a la niña sin darse cuenta que esto no es para nada normal si esta niña ya contenía el esfínter ¿por qué otra vez estaba haciendo pis? cuando hacemos pis liberamos ¿no? y entonces es un momento de que el niño o la niña está liberando todo lo que está conteniendo durante el día todo lo que no puede expresar todo lo que no puede contar porque muchas veces es amenazado o intimidado el menor ¿no? de que no diga porque va a pasar esta situación o va a pasar esta otra situación entonces lo tiene como un secreto pero está como una cárcel dentro de su cuerpito y no puede expresarse entonces una de las expresiones que tiene es liberando ¿no? y en la noche se hace pis entonces es muy frecuente eso si un niño se hace pis en la cama en las noches algo le está pasando no es que ha tomado mucho líquido y que deje de tomar líquido a partir de la cita de la noche o prender un despertador a las 3 de la mañana para que el niño haga pis a esa hora no algo está pasando y tenemos que indagar dentro de las señales comportamentales vean ustedes como les decía estoy poniendo algunas noticias lamentables de nuestros menores podemos ver también la regresión ¿no? niños que empiezan a chuparse el dedito entonces ¿qué está pasando? ¿por qué se está chupando el dedito? si ya no eres bebé no te chupes tu dedo o empiezan a hablar como bebés más chiquititos empiezan a tener un lenguaje más infante entonces eso también nos tiene que llamar la atención si el niño ya podía hablar bien ¿por qué está regresionando? retraimiento ¿no? niños que podían expresarse hablar bien tal vez no ser muy comunicativos pero no ser retraídos y de pronto vemos que está retraído el niño nos tiene que llamar la atención hiperactividad cuando un niño está hiperactivo y a veces hay problemas en el colegio quejas de las profesoras que se para no termina de hacer su tarea en la mesita y se va de una mesita a otra mesita y molesta a los compañeros muchas veces incluso vienen con diagnósticos de trastorno de déficit de atención con hiperactividad cuando no es así este niño esa hiperactividad la está canalizando porque está sufriendo de algún tipo de maltrato entonces tenemos que identificar qué es lo que está pasando indagar más desacato ¿no? puede ser desacato a la autoridad en el caso de a los profesores a los papás o a las personas con autoridad frecuentemente se encuentran distraídos uno les habla y no les han atendido pero si te he dicho tres veces y el niño no ha captado eso eso también es una atención dispersa que el niño no se está pudiendo concentrar porque está en su cabecita con todo el problema que solamente él o solamente ella lo sabe y no puede contar aumento del apetito generalmente es aumento del apetito no es que se queda sin apetito es más bien más ansiedad lo que le produce al niño y empiezan a engordar eso también nos tiene que llamar la atención si el niño empieza a comer compulsivamente y empieza a engordar bajo rendimiento escolar si un niño no era digamos no era excelente alumno pero no un alumno regular y de pronto baja sus calificaciones viene con muchos rojos en la libreta también nos tiene que llamar la atención en vez de reprimir al niño de qué está pasando y reunirle hay que ver qué le está pasando realmente detrás de esas notas nos está diciendo que le está pasando algo grave autolesiones muchas veces los niños pueden autolesionarse pueden hacerse heridas en las muñecas el famoso que se conoce puede ser también producto de que el niño está siendo producto de violencia y está canalizando a través de esto toques impulsivos en áreas genitales eso no debería pasar pero puede ocurrir ahora durante el desarrollo del niño puede ser que entre juego y curiosidad pueda ser que pase que los niñitos se toquen áreas genitales pero si esto ya es más frecuente e incluso compulsivamente van a tocar los senos digamos de la mamá o áreas genitales buscan de alguna persona entonces eso no es normal para nada y nos tendría que llamar la atención de que algo está pasando en adolescentes además de estos comportamientos podemos ver abuso de alcohol y otras drogas sobre todo en nuestro medio es el alcohol y también promiscuidad sexual entonces eso también nos tendría que llamar la atención y no tomarlo como un comportamiento malo sino que algo detrás está pasando dentro de las señales emocionales pueden ser las pesadillas porque sabemos nosotros que en los sueños por ejemplo existe un contenido latente y un contenido manifiesto entonces el contenido latente es todo lo que el niño está viviendo y el manifiesto es cómo va a representar ese niño el sueño puede ser en este caso a través de las pesadillas entonces un niño que no tenía ningún tipo de estas alteraciones dormía tranquilamente y de pronto despierta tres de la mañana cuatro de la mañana gritando y que se ha soñado y ahí el contexto hay que ver de que ya nos tiene que llamar la atención si este niño presenta pesadillas un caso que he tenido también que les comento de una niña que dormía con 40 35 peluches entonces dormía los contaba los peluches y la mamá cuando ya dormía le quitaba unos cuantos peluchos alrededor para que la niña pueda estirarse y dormir mejor ella despertaba lo cual no es normal en un niño tipo cuatro de la mañana a contar otra vez los peluches y hacía un escándalo si es que no estaban los 35 o 40 peluches alrededor entonces la mamá le dice es que te he quitado porque para que duermas mejor no hasta que le vuelva a poner los peluches no volvía a dormir eso no era normal que era que la niña se estaba protegiendo con un ejército de peluches entonces eso no es que le gustan los peluches y que duerme con 40 peluches y está bien eso no algo está pasando esta niña estaba haciendo producto de violación sexual no de abuso sexual entonces todas estas situaciones que a veces no las tomamos en cuenta tienen que ser señales de alarma de que no es normal sino que puede ser que algo ocurra e ir indagando más llanto desproporcionado cuando alguien le dice algo por ejemplo a un menor le podemos decir acaba tu sopa empieza a llorar pero como si se lo estuviera matando eso tampoco es normal entonces ahí vemos que está canalizando todo lo que está reprimiendo el niño y uno dice pues si solo le he dicho que acabe la sopa y se ha puesto a gritar y a llorar como si qué cosa hubiera pasado eso es una está canalizando el niño algo tiene que llamar la atención intentos de suicidio también hasta pueden llegar al suicidio pueden llegar al suicidio irritabilidad los niños se ponen irritables se ponen agresivos con sus pares empiezan y son igual quejas en el colegio de los psicólogos o de los profesores que dicen que llega pega a sus pares las mochilas las botas etcétera etcétera nos tiene que llamar la atención también porque puede ser que el niño toda la violencia que está viviendo en su familia va a ir la canaliza en el colegio baja autoestima vamos a ver ya chiquitos que están retraídos que no son tan asertivos tan comunicativos como lo eran antes miedo a quedarse solo se ponen a llorar imploran que no se les deje solos o a veces imploran que no se les deje con una persona determinada en la familia porque como hemos visto las estadísticas que nos han mostrado los colegas que me han precedido han visto ustedes que toda la violencia es intrafamiliar o sea el gran porcentaje es intrafamiliar entonces cuando un niño es víctima de violencia no tenemos que ir a buscar a un violador en serie que esté en las plazas no está dentro de la casa está dentro del ámbito familiar entonces a veces el menor puede decir no quiero quedarme con tal persona y hay que preguntar por qué no hay no pero si es tu tío ay no pero si es tu hermano no tu abuelo no como eso porque del que menos pensamos puede ser que esté victimando al niño o a la niña el miedo a quedarse a oscuras o sea si antes el niño dormía bien y ahora quiere dormir solamente con la luz prendida y no quiere que se la apague también nos tiene que llamar la atención miedo a quedarse con la persona una persona determinada como les decía porque estas personas pueden ser las que estén victimando a los niños entonces esas serían las señales que podemos sin ser médicos llegar a interpretar indagar y decir qué es lo que está pasando puede ser que seamos profesores personas que vivimos también en el ámbito familiar y ya veamos este tipo de señal y tengamos que hacer algo por el niño porque son señales de auxilio gritos fuertes que no los estamos identificando no los estamos interpretando porque hay que tomar en cuenta que muchos niños no hablan del abuso recién a veces cuentan cuando ya son adultos cuando están incluso casados y dicen yo he sido producto de violación desde que tengo uso de razón hasta que he tenido que salir de mi casa y nunca lo comenté ¿y por qué no nos hemos dado cuenta de las señales que tenían ya estos niños como les decía eso puede ser en general como podamos identificar sin embargo también hay otro tipo de exámenes que nosotros podemos tomar a los niños sin revictimiza porque es mucho en nuestra sociedad como el caso tan polémico que hemos tenido de esta niña que ha sido revictimizada por la sociedad en su conjunto y sobre todo por las autoridades que han hecho todo lo que no se debía hacer en este caso entonces vean no solamente es la parte física y por eso estamos aquí las tres sociedades de pediatría de física y ginecología y psiquiatría porque a nosotros nos importa la salud física y la salud mental porque salud es eso es el conjunto de bienestar físico social y psicológico entonces como les decía no necesitamos nosotros revictimizar al menor o a la menor al niño o a la niña cuando estamos indagando sobre maltrato entonces para eso tenemos estos muñecos que no son cualquier muñeco son unos muñecos anatómicos que se dice que si tienen sus partes genitales que se las puede identificar entonces se hace jugar al menor o a la menor al niño o a la niña con este tipo de juguetes y nosotros a través del juego que estamos viendo podemos interpretar ciertas señales que nos pueda dar a la que está siendo víctima de animal otro test también es el test son test proyectivos en este caso vamos a hablar un poquito del test de la familia ese test de la familia es muy sencillo de aplicar porque lo único que necesitamos son hojas de papel un lápiz y una goma nada más no colores no porque no colores porque los colores ustedes saben que hay colores que pueden llamar más la atención en el niño entonces no necesitamos colores solamente lápiz normal goma y un papel entonces generalmente se les da cuatro consiglas que tenemos que decir tenemos que tener primero una predisposición en tiempo y decirle al niño que dibuje una familia cualquiera esa es la primera consigla una vez que dibuje el niño tenemos que preguntarle quién es cada uno del dibujo qué está haciendo en el dibujo todos estos son test proyectivos qué quiere decir esto que el niño va a proyectar todo lo que le está ocurriendo a través de estos dibujos entonces nosotros no vamos a necesitar revirtimizar al niño y vamos a saber su contexto mental emocional familiar etc entonces vean acá por ejemplo ya han puesto aquí los nombres quiénes son mi hermano mi hermana mi papá etc entonces qué están haciendo y ahí vamos preguntando un poquito indagando un poquito y los niños nos van contando a veces el niño ni siquiera se dibuja en esto y eso nos tiene que llamar poderosamente la atención porque no se ha dibujado o sea en este dibujo está él proyectándose entonces si bien le decimos que dibuja una familia él debería dibujarse proyectarse en esa familia la segunda consigna es que dibuje a una familia de animales igual lo mismo pese que sean animales puede ser perritos gatitos lo que quiera el niño pero va a proyectar va a seguir proyectando eso sea que tenemos un doble chance de seguir indagando pues lo que está pasando la tercera es dibuja a la a tu familia y la cuarta es la familia que quisieras tener entonces tenemos cuatro oportunidades para ir viendo qué es lo que está pasando en el contexto familiar del niño otro test importante es el CAT ¿no? este test también es proyectivo y se lo puede aplicar entre tres y diez años de edad entonces ¿qué se hace en el CAT? son diez láminas como ustedes pueden ver son láminas que están así y ustedes dirán esto es una mala fotografía no es una mala fotografía así son las láminas porque justamente cumplan esa función de que se tenga que el niño tenga que interpretar estas láminas justamente están en blanco y no porque les decía que no tiene que llamar la atención si fueran láminas en colores primarios digamos llamaría más la atención del niño entonces la consigna en cada lámina de estas diez láminas es tienes que realizar un cuentito que tenga un principio una duración y un final no es que describa que ve la lámina sino es que realice un cuentito es otro test proyectivo donde el niño va a proyectar lo que le está ocurriendo cada lámina tiene su razón de ser cada lámina entonces solamente porque son largas digamos cada una de ellas para estar viendo qué significa cada una solamente les voy a ir mostrando en qué constan las diez láminas como ven ustedes todas las láminas van a ser un poco difusas no son tan claras y son en blanco y negro para que el menor pueda hacer un cuentito y a través del cuentito a través de cada lámina tenemos diferentes aspectos que evaluar para esto también tenemos que tener mucho mucho tiempo y generalmente cuando se hacen este tipo de test no se puede hacer todo el mismo día porque ya saben que los menores también se cansan y si se cansan no nos van a dar una buena información entonces podemos ir un día para hacer un test otro día para hacer otro test etcétera y entonces ahí sí vamos a poder obtener una buena información porque si queremos hacer todos los test en un día una tarde una mañana no nos va a salir bien no vamos a tener los resultados que quisiéramos obtener mejor aún si a través de cuando el niño agarre la lámina que nosotros le vamos a ir dando nosotros vamos grabando para obtener la información y después ir interpretando entonces estas son las diez láminas del CAT otra es importantísimo este test de la persona bajo la lluvia es otro otro test importantísimo para diagnosticar todo tipo de maltrato infantil no también se hace para estrés postraumático entonces ustedes vean que aquí el paraguas va a ser un elemento importantísimo de defensa todavía no la lluvia los truenos es todo lo que le está pasando emocionalmente al menor entonces eso también nos va a ayudar mucho a saber sobre su contexto de maltrato y cómo él se está enfrentando al maltrato acá tenemos algunos casos algunos casos por ejemplo este es un niño de siete años ninguno está acá con nombre no para ética no se puede poner pero es un chiquito que ha sufrido igual todos estos chiquitos son de abuso sexual entonces ustedes vean aquí como los chiquitos aquí está una casita lejana donde está buscando irse a refugiar pero la casita todavía está muy lejana aquí el niño se ha disociado aquí se ha disociado es muy común esta disociación que pase en los menores de edad y aquí vean ustedes la lluvia copiosa y hasta aquí el autito más lo ha disociado este otro niño también es producto de todo tipo de violencia puede ser violencia negligencia maltrato psicológico maltrato físico abusos sexual todo esto miren ustedes como el niño aquí se dibuja ya sin protección se dibuja ya sin paraguas y eso nos dice que el niño ya está aprendida donde ya está paralizado porque ya no tiene energía para seguir luchando contra esta persona que es su agresor mientras más tiempo el niño sea víctima de abuso sexual el niño va perdiendo más defensas más energía para defenderse en lo poco que puede y ya se deja estar como podríamos decir comúnmente ante todo este tipo de maltrato aquí tenemos otro igual es un niñito de seis años institucionalizado el niñito y también producto igual de negligencia vean ustedes aquí el niñito ha sido reportado por otra persona que estaba comiendo incluso basura no ha sido caso de negligencia y el niño igual aquí está disociado aquí cae la lluvia igual aquí tenemos otro chiquito de ocho añitos y vean aquí cómo se proyecta el niño aquí se proyecta como si fuera fuerte quisiera ser fuerte el niño se vuelve malo en el dibujo quisiera ser malo para defenderse como aquí tiene un músculo que está ligado a un tridente vean ustedes cómo el niño se proyecta acá y bueno esa sería la presentación por mi parte donde lo principal que yo quería transmitirles es sobre las señales que cualquier persona podría determinar sobre aspectos que nos estarían revelando de cualquier tipo de maltrato señales comportamentales específicas emocionales y por otra parte también mostrarles un poquito de cómo podemos nosotros indagar de que estos niños estén siendo víctimas a través de test proyectivos lo que les he mostrado un poquito del test de la familia el test de CAT y este test de la persona bajo la yuki muy agradecida con toda la audiencia que nos está ahora presenciando y nuevamente agradezco a todos nuestros panelistas y a INTI y bueno a todos los miembros de las sociedades bolivianas de psiquiatría de pediatría y de obstetricia y ginecología que han hecho posible este evento muchísimas gracias gracias doctora ramírez este para dar continuidad debo recordar a a los panelistas que tenemos un tiempo para para tener la cobertura de de la audiencia como tal y vamos a dar paso ahora a la visión legal que o la perspectiva legal que va a estar representada precisamente por la doctora Carmen Arispe de profesión abogada ella es magisteria en ciencias penales y criminología forense tiene varios diplomados en derecho de procedimiento oral en materia civil penal administrativo tiene otro en derechos de los niños niñas y adolescentes con la universidad salesiana de bolivia tiene un diplomado en derechos humanos de niños niñas y adolescentes por la universidad católica boliviana san pablo tiene otro diplomado en gestión comunicacional de los derechos de la infancia también por la universidad católica boliviana san pablo en la actualidad la doctora Carmen Arispe para toda la audiencia es abogada de la fundación FUVE que es una fundación de una brisa de esperanza en Cuchabamba y obviamente está en esta actividad desde hace 17 años atrás la doctora la institución obviamente está dedicada a trabajar en la prevención y atención de niñas niñas y adolescentes todos víctimas de violencia sexual el abordaje siempre va a ser jurídico en la fundación donde ya está psicosocial y educativo entonces doctora Carmen Arispe bienvenida entiendo que va a poder compartir con nosotros las dificultades del sistema penal en la judicialización de agresores sexuales antes de darle paso a la doctora por favor quiero recomendar a la audiencia que si bien muchos están registrando su nombre su cédula identidad están olvidando su mail donde nosotros les podamos hacer llegar obtener contacto con ustedes para que puedan obtener un diploma por su participación en este foro de debate bienvenida doctora Carmen por favor adelante muchísimas gracias muy buenas noches y gracias por la invitación a este gran evento realmente he escuchado a los panelistas que me han antecedido realmente sus disertaciones muy buenas muy atinadas y lastimosamente genera también en esta parte me imagino en el público en general una angustia de de tantos casos de víctimas de violencia sexual de este flagelo de esta pandemia que es mucho más grande inclusive que el coronavirus que está afectando a tantas niñas y las secuelas que está provocando en ellas que muchas veces es de por vida y lastimosamente pues el sistema judicial tampoco responde de manera apropiada cuando una niña rompe el silencio y esto es un poco lo que voy a compartir el día de hoy y lastimosamente me toca a mí trabajar con las niñas que rompen el silencio y muchas veces tengo que ver todo lo que han referido las panelistas relacionados a las secuelas y la destrucción de la vida de estas niñas en Bolivia tiene la tiene la tasa más alta de violencia sexual de América Latina y el Caribe después de durante la vida de una mujer según datos de la organización para americana de salud solo en los primeros cinco meses del 2020 se reportaron 352 casos de violación contra niñas y adolescentes este número no captura el alcance total de los abusos que enfrentan las niñas ya que Bolivia tiene una de las tasas más bajas de denuncia de violencia sexual otros estudios que hemos realizado a través de la fundación una brisa de esperanza nos dan cuenta de que una de cada tres niñas sufre violencia sexual antes de cumplir los 18 años y uno de cada 4.5 niños también está sufriendo una situación de violencia sexual lastimosamente pocas son las niñas que se animan a denunciar y pocas veces y en muchos casos tardan años en romper el silencio y esto hace que la judicialización de los agresores sexuales sea mucho más difícil por el transcurso del tiempo además de que en estos hechos de violencia sexual son hechos muy particulares donde la única y la principal testigo viene a ser única y la víctima únicamente la víctima y es de ella que se tiene que sacar toda la información entonces por eso es que es diferente a los otros tipos penales y el abordaje también tiene que ser diferente en el ámbito legal lastimosamente el sistema judicial coadyuva la impunidad de los actos de violencia sexual ya que estos delitos especialmente se cometen contra niñas mujeres y cuando una denuncia estos este tipo de hechos lastimosamente tiene que enfrentar un sistema judicial que no está preparado para recibirlas y lo primero que hace es la revictimización permanente durante todo el proceso penal que significa que esta niña tiene que relatar una y otra vez lo que ha vivido lo que le ha sucedido algunas veces cuando llegamos a juicio oral y podemos contar cuántas veces esta niña ha contado lo sucedido a veces son a 10 personas 12 personas o mucho más desde el momento que haya roto el silencio y el sistema judicial coadyuva en esta revictimización permanente durante todas las fases del proceso otra situación que presenta esta situación ante la ruptura del silencio de las víctimas es la demora en el procedimiento yo como abogada tengo casos desde la gestión 2008 2010 que todavía no han sido resueltos son más de 10 años 12 años 13 años que los procesos están abiertos y durante todos estos años las víctimas y sus familias viven en esa incertidumbre en esa zozobra de no saber qué es lo que está sucediendo porque mientras no se ejecutaría una sentencia pues este agresor tiene la posibilidad de salir en cualquier momento y más del 85% de los agresores sexuales son parte del entorno de la víctima y en la mayoría de los casos es el padre biológico entonces esta víctima tiene que vivir en esa angustia de que en cualquier momento su papá va a salir del penal o que su agresor va a salir y va a tener que enfrentar esta situación otra de las grandes dificultades es la falta de voluntad de la policía para cooperar en la investigación lastimosamente tenemos funcionarios que todavía no tienen la sensibilización y la preparación en el manejo de estos temas en la en la función policial uno cuando tiene que recibir el apoyo de la policía muchas veces nos dicen que primero tenemos que pagar la gasolina el transporte y si no hay este impulso como ellos le llaman difícilmente nos coadyuva en la ejecución de mandamientos de aprehensión o en los actos de investigación muchas veces la mamá tiene que ir a pagar para que recepcionen las declaraciones de los testigos y toda esta carga recae sobre la víctima y su familia la falta de políticas de captura y recaptura de los agresores sexuales nosotros tenemos gran cantidad de casos que ya tenemos sentencia de primera instancia y que lastimosamente han obtenido cesaciones a sus detenciones preventivas y ningún agresor se va a esperar sentado a cumplir una condena de 20, 25, 30 años lo primero que hacen una vez que recuperan su libertad es darse a la fuga entonces lastimosamente en el sistema no hay ninguna política para recapturar a estas personas que una vez que llega su sentencia ejecutoriada no cumplen su condena y tenemos gran cantidad de casos que han obtenido estas medidas y que lastimosamente no hay estas políticas para recapturarlos y lo propio para capturarlos cuando el ministerio público expide un mandamiento de aprehensión muchas veces el agresor ya no está dentro del entorno familiar a veces se escapa y la policía poco puede hacer para ayudar y coadjuvar en la aprehensión de estos agresores la falta de políticas de protección reales para la víctima en la ley 348 se ha establecido varias políticas de protección para la víctima que son enunciativas simplemente los jueces y los fiscales ponen estas políticas de que el imputado tiene prohibido acercarse a la víctima de que no puede acercarse al domicilio no puede mandar a nadie sin embargo no hay nadie ninguna instancia que precautele que esto realmente se cumpla porque muchas muchas de nuestras niñas vienen a denunciar de que el entorno familiar del agresor ha ido las ha amenazado les ha hostigado les ha votado del domicilio les ha inclusive hay tengo casos de comunidades que en vez de proteger a la víctima se han puesto del lado del agresor y han querido sacar a la víctima de la comunidad entonces realmente no hay hay políticas sí sin embargo no hay quien controle no hay quien coadjuve en que estas políticas se cumpla otra de las grandes dificultades es la insuficiencia del personal en instancias de protección a la niñez si bien tenemos las defensorías de la niñez y adolescencia que trabajan con todo tipo de delitos contra la niñez no hay una instancia especializada en delitos de violencia sexual y el personal que tienen en las defensorías es insuficiente para atender todos los casos y malamente es imposible no es por criticarles a ellos pero sabemos que tantos casos que ellos reciben al final no pueden atender todos de manera apropiada y otra de las situaciones también es que continuamente va cambiando de personal y no hay un seguimiento adecuado que se pueda dar a estos procesos otra de las falencias que tenemos es la falta de especialización y juzgamiento con perspectiva de género y enfoque interseccional en los operadores de justicia los operadores de justicia son personas que tienen muchos mitos no voy a generalizar sé que muchísimos operadores de justicia ya tienen la especialización sin embargo hay operadores de justicia que todavía les falta mucho les falta tener este enfoque interseccional que merece la niñez la mujer y que además juzguen con perspectiva de género siempre tienen ese chip de que la mujer es la culpable de que esa niña es la coqueta de que seguramente ella buscó esta situación de violencia sexual porque salió tarde porque se vistió de una manera o ella provocó porque ya era adolescente y seguramente ya quería estar con su padre tienen bastantes mitos que lastimosamente influyen en las resoluciones pues necesitamos personal especializado en estas áreas tenemos otra falencia que son leyes que benefician en un error a los agresores sexuales lastimosamente cada vez se van creando leyes leyes que son muy buenas sin embargo hay muchas todavía que a pesar de que en varias veces a Bolivia le ha recomendado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que adecúe su normativa legal a la situación de Bolivia sin embargo hasta la fecha nunca lo ha hecho existen artículos vulneradores de los derechos de las niñas hasta no hace mucho si la víctima se casaba con su agresor pues desaparecía delito más bien ese tipo penal ya ha sido eliminado sin embargo todavía el tipo de violación por ejemplo es un tipo penal que bastante tiempo hemos estado pidiendo la modificación porque en ese tipo penal se tiene que acreditar que hubo sí o sí violencia física o violencia psicológica cuando la violación solamente debería pasar por la por el consentimiento o no consentimiento de una persona si una persona no quiere tener relaciones sexuales ese debería ser el único punto clave para determinar si hubo un acceso carnal o no también tenemos leyes que benefician a los agresores sexuales como esta de la 1173 que ahora la víctima es la que tiene que acreditar domicilio trabajo familia del agresor los tiempos de las detenciones preventivas son tiempos limitados que no son coherentes con el proceso penal y la duración de un proceso penal generalmente los jueces disponen que esté por cuatro meses detenido por seis meses detenido cuando los procesos penales duran muchísimo más tiempo la asignación presupuestaria es totalmente insuficiente no se asigna presupuesto al tema de la niñez la niñez sigue siendo como la última pata de la mesa no se le da la atención por las autoridades del estado debería invertirse de manera apropiada porque realmente no son el futuro son el presente de nuestro país y necesitamos que se invierta en este presente para que el día de mañana no crezcan niños con tantas secuelas y efectos traumáticos los últimos datos que encontramos de un informe emitido por la comisión interamericana en la gestión dos mil siete que revela que el ochenta y cuatro por ciento de las denuncias de violencia sexual fueron retiradas durante la fase preliminar de investigación generalmente porque la carga de la prueba para acreditar este tipo penal recae sobre la víctima y el veinticuatro por ciento de los pocos casos que superaron esta etapa también son abandonados si bien esto probablemente ha super ha subido un poco más sin embargo la gran cantidad de casos no son denunciados las familias por estas dificultades que he mencionado arriba porque no saben dónde ir a denunciar porque muchas veces acuden a una instancia de repente les dicen no es nuestra jurisdicción se toca esta defensoría y de esta defensoría les mandan otra defensoría lo mismo en la policía que es la jurisdicción de tal epi no es de este epi entonces las van peloteando a las familias que finalmente pues deciden desistir de los procesos penales entonces esa es la situación jurídica en el tema de violencia sexual esto se presenta muchísimo más cuando producto de la violencia sexual esta víctima queda embarazada esta parte ha conocido muchísimos casos de niñas de los 10 años que han quedado embarazadas y han tenido sus bebés ¿por qué? porque están porque generalmente las víctimas no rompen el silencio inmediatamente ellas tardan meses en romper el silencio o años y cuando a veces rompen el silencio ya están con 8 meses de gestación o están o incluso muchas veces la mamá se entera cuando esta niña ya está en trabajo de parto entonces difícilmente se puede hacer ya una interrupción de embarazo entonces son muchísimas niñas que sus mamás se han enterado cuando ya tenían 7, 8 meses de gestación entonces las niñas como han hecho referencias son obligadas a una maternidad son obligadas a un embarazo y a tener un bebé que muchas veces los aceptan o muchas veces pues deciden darlos en adopción que también es una situación muy traumática para ellas otro aspecto que es importante es que en Bolivia según datos del Ministerio de Salud hubo 13,332 niñas menores de 15 años que se convirtieron en madres y el Estudio Nacional de Mortalidad Materna indica que de este porcentaje el 2% de estas son madres niñas menores de 14 años entonces estamos ante una situación alarmante en el tema de violencia sexual en el tema de embarazo infantil si bien en la normativa legal el artículo 266 del código penal hace referencia de que es posible hacer la interrupción de un embarazo cuando este es producto de una violencia sexual y además que también respalda la sentencia constitucional 206 quebrado 2014 que se puede hacer una interrupción de embarazo sin una sin necesidad de una orden judicial a la simple denuncia los centros de salud tendrían que hacer una interrupción de embarazo sin embargo esta parte muchas veces ha tenido que lidiar también con eso porque es muy difícil que los centros de salud acepten hacer una interrupción porque muchas veces no tienen los equipos porque sabemos que cuando son niñas pequeñas pues requieren de atención mucho más especializada siempre nos mandan al hospital Germán Urquiri que tiene los equipos más modernos pues a veces tenemos que traerlas desde provincia o de comunidades para que se pueda hacer la interrupción del embarazo en este hospital además de que lastimosamente nos han referido también de que no se puede inducir o no se puede hacer un raspaje porque se puede dañar las trompas de la niña y se tiene que inducir a un trabajo de parto y estas niñas tienen que pasar por toda esta situación entonces esta es la situación en el tema de embarazo de violencia sexual y las medidas que consideramos que son importantes que el estado tiene que tomar en cuenta para luchar contra la violencia sexual de niños niñas adolescentes en principio la asignación presupuestaria suficientes programas y servicios de apoyo para prevenir y abordar estos temas de violencia sexual crear y implementar leyes efectivas para la judicialización de agresores no queremos nosotros no estamos impulsando que exista la pena de muerte la pena de castración sin embargo lo que sí impulsamos bastante como fundación es que estos procesos tengan que ser rápidamente oportunos efectivos y que esta niña no tenga que peregrinar por tantos años para que se haga justicia en sus casos solicitamos también al estado y hemos hecho lealas solicitudes a través de la corte interamericana es la especialización de los funcionarios de los operadores de justicia y de todas las instancias que intervienen en estos procesos donde se encuentran involucradas niñas víctimas de violencia sexual tenemos que tener un programa de prevención no un programa de prevención donde se le da la responsabilidad a esta niña a este niño tú tienes que cuidar tu cuerpo nadie te tiene que tocar ¿por qué? porque como les he referido más del 85% son personas cercanas a este niño o niña entonces difícilmente este niño le va a decir a su papá no me toques o esta niña le va a decir papá no me hagas esto y el papá no le va a hacer caso o sea la responsabilidad de la prevención y del cuidado de un niño tiene que estar en el adulto esa es la prevención primaria que se tiene que trabajar con unidades educativas con OTVs con escuelas de padres con directores y tiene que ser un programa transversal en todas las áreas educativas la parte también de la prevención es la judicialización de agresores sexuales porque así estamos evitando que este agresor sexual siga cometiendo estos crímenes con otras niñas yo he tenido casos de agresores sexuales que antes de ser ingresado al sistema judicial ya había agredido a 5, 8, 10 niñas incluso tenía un agresor sexual que había agredido a 80 niñas antes de ser judicializado entonces es una prevención también el que el judicializar a los agresores sexuales y este sistema judicial vuelvo y reitero tiene que ser rápido pronto y oportuno contar con políticas de captura hacia los agresores y recaptura a los agresores sexuales porque en vano tanto esfuerzo por lograr sentencias para que después ellos evadan la acción de la justicia y huyan de Bolivia y pues esta niña queda en impunidad varias veces hemos solicitado esto de las manillas electrónicas para que haya un control entre esas personas que salen con cesaciones para que así no evadan la justicia pues lastimosamente una vez más es la parte presupuestaria que limita este aspecto no pienso que estos eventos y unir fuerzas tanto con el con los colegios de psiquiatría los colegios de ginecología pues ayudan y coadyuvan en informar a la población y también en movilizar a la población para que de una vez vayamos cambiando esta situación y no tengamos que ver este sufrimiento de todos los días pues he concluido con mi disertación y les agradezco muchísimo nuevamente por la invitación y por hacerme parte de este evento Muchas gracias doctor Aristo realmente ha sido bastante enriquecedora su su participación teníamos como parte del foro en este tema tan controversial la participación del presidente de la sociedad boliviana de obstetricia y ginecología lamentablemente por temas de salud él no ha podido estar presente sin embargo con el respeto que ustedes se merecen entenderán que la participación obstétrica siempre es determinante porque ante la eventualidad de tener embarazos la mayoría de las veces no deseados siempre somos los obstétras los ginecólogos obstétras los que vamos a tener una atención final con estas niñas o adolescentes de cualquier forma siempre son mujeres de algún modo victimizadas más aún cuando son niñas ustedes ya lo han dicho son mujeres que están en desarrollo pasando de la parte infantil a la parte juvenil es decir hay una serie de de aristas bastante complejas para el tema obstétrico entenderán ustedes que la obstetricia mientras hay un embarazo bien se va a considerar un embarazo normal pero toda toda mujer que independientemente de su edad empieza a tener algún factor de riesgo ya para nosotros es considerada como una mujer con alto riesgo obstétrico la edad es un factor muy determinante para que nosotros definamos aquello cuanto más joven pueda ser la mujer por debajo de 18 años definitivamente estamos ante un embarazo de adolescencia o embarazo en la niñez consideramos siempre como obstetra que este es un trabajo de varias disciplinas y que no solamente debe ser llevado por obstetra sino muchas veces acompañado de un pediatra de psicólogos trabajadores sociales de la defensoría por todo lo que representa los gastos emocionales psicológicos económicos para para el estado para la familia son muy altos porque entenderán que estas niñas o adolescentes tienen mucha probabilidad de caer en prematuridad al nacimiento bebés con mucha restricción de crecimiento hay temas de anemia hay mucha relación de cuadros hipertensivos relacionados al embarazo sobre todo aquello que se conoce como preeclampsia muchas veces muchas de estas niñas y adolescentes son o finalizan el embarazo a través de una cesárea que por más que por más que la obstetricia y la medicina trate de minimizar los riesgos nunca vamos a terminar de anular los riesgos entonces son situaciones muy muy complicadas desde el punto de vista obstetricia que no que requiere de un equipo ya digo de varias disciplinas en la en la profesión médica nosotros solo muy breve quiero comentarles esto hace el año en realidad 2011 2012 salieron datos importantes en que decía que Bolivia tenía un promedio más o menos de 185 abortos que se practicaban por día y que al año 2010 y estos números han ido subiendo aproximadamente se habían realizado cerca a 66 mil abortos complicados en las instituciones por lo menos de aquellos que se que se podía conocer y toco este tema porque es otro tema muy álgido porque Bolivia tiene una de las tasas de fecundidad más alta de la región en lo que se refiere a adolescentes tal cual ustedes lo han mencionado de hecho para toda la audiencia en lo que vamos de conversatorio en el foro debate de ahora en estas dos horas por lo menos 8 adolescentes entre 3 y 4 por hora han salido embarazadas se dice que 14 de cada 100 creo que lo ha dicho y tiene valores numéricos más altos la doctora Uribe son adolescentes que ya son madres o están embarazadas en la actualidad y estos datos ¿quién los da? ustedes saben que hay una asociación para la prevención de embarazos no deseados que se llama Aprende Bolivia y que ha venido trabajando junto con otras organizaciones no gubernamentales con todos estos datos y que definitivamente también a nosotros los obstetras nos llama mucho la atención porque imagínense ustedes que según el Fondo de Población de las Naciones Unidas Bolivia registra el porcentaje más elevado de embarazos no deseados un 70% y hace años atrás el doctor Ángel Faúndez que dirige todos los programas todos los proyectos de aborto en Latinoamérica dijo hace muchos muchos años que en Latinoamérica el 52% de la población somos embarazos no planificados es decir que más de la mitad de la audiencia que estamos aquí no estábamos previstos y es y es duro es duro y lo que está pasando los números que nos ha dado el doctor Carabajal y ha venido repitiendo la doctora Patiño y lo viene diciendo lo ha dicho la doctora Uribe y lo que nos ha manifestado la doctora Arispe y el enfoque psiquiátrico que ha dado la doctora Claribel como darnos cuenta también lo ha dicho la doctora Patiño realmente es un tema muy controversial y que requiere definitivamente no de uno sino de varios foros que tengan que guardar esta temática y de repente incluso sería de mucha utilidad y mucho beneficio para la audiencia incluso ojalá y en algún momento hacerlo presencial esta esta actividad académica no va a quedar aquí tan sencilla como como se había planteado en un principio habíamos considerado hacer de repente dos o tres giros pero con la intervención de los panelistas pero también es cierto que en aras de tiempo ya la gente también ha empezado a salir tenemos esta tarea pendiente doctoras doctor Carvajal de volver a repetir este evento de repente con un enfoque más dirigido o hacerlo en distintas temáticas también toda relacionada al mismo tema pero tenemos mucho trabajo y definitivamente tenemos que tener la posibilidad de estar con propuestas muy claras respecto a todo lo que se ha hablado con el ministerio de justicia y con el ministerio de salud yo para para concluir quisiera muy sencillo hacerle la pregunta primero a doctor Carvajal y al mismo tiempo a la doctora María del Carmen Arispe es necesario definitivamente necesario hacer modificaciones en nuestro código penal en las sentencias en todo lo que es tema judicial respecto a los hechos de violencia sexual porque debemos entender que toda mujer que tenga menos de 18 años y que está embarazada definitivamente la mayoría de ellas viene de un hecho delictivo sexual llámese violación estupro incesto es necesario modificar es necesario modificar el código niño niña adolescente establecer bien los tiempos relacionarlos con la organización mundial de la salud dejo esta pregunta y tengo una segunda pregunta para las doctoras psiquiatras que nos acompañan y para el doctor también pero está para el doctor Carvajal y la doctora Arispe es es realmente oportuno está bien se debe mejorar se debe anular totalmente qué hacemos con la normativa que tenemos actualmente si me permite responder pues pienso que el código penal respecto a la tipificación de los delitos penales y la pena si bien habría que hacer algunos ajustes en algunos dos tipos penales y tal vez la incorporación del incesto como un tipo penal porque ahora actualmente está simplemente como un agravante porque el mayor impacto en la vida de una niña es cuando es el padre biológico o parte del entorno familiar entonces pienso que después en cuanto a las penas y todo eso está de acuerdo a la gravedad del hecho delictivo la mayor modificación que debería realizarse es en el procedimiento penal en el procedimiento en la incorporación tal vez de un capítulo completo que tenga una diferenciación tal vez de los otros tipos penales en cuanto a una niña rompe el silencio inmediatamente el sistema judicial de manera apropiada interviene con todo su equipo multidisciplinario transdisciplinario para que para que ni bien esta niña tenga que ir a prestar su declaración en la fiscalía lo haga en la cámara de géssel con todo el equipo que la asista y no tenga que estar repitiendo y repitiendo nuevamente su declaración hasta esperar el juicio dos o tres años pues considero que la modificación es más en la parte de procedimiento penal que es lo que se requiere los ajustes y que tiene que ser un capítulo especial en temas de violencia sexual niñez y otro aspecto también es que en cuanto al sistema judicial de especialmente con los jueces tiene que haber jueces especializados en el tema y que solo reciban estos casos reciben pues los jueces reciben robo todo tipo de delitos y lastimosamente no hay una especialización en el tema y también la creación de más juzgados porque lastimosamente los pocos juzgados que hay está haciendo que tengan demasiada carga laboral y por eso es que no están despachando de manera de la propiedad especialmente las salas que están perdiendo hasta cinco años en resolver un recurso de apelación restringida y eso que es lo que más se tiene que hacer hincapié darle celeridad a estos procesos porque parte de la recuperación de una niña y eso lo digo por experiencia es la judicialización de los agresores decirle que a esta niña ella no ha sido responsable y que la persona que ha sido responsable está pagando por el crimen que ha cometido es el cincuenta por ciento de su recuperación emocional por eso es que tenemos que seguir invirtiendo en esta área muchísimas gracias no sé si he respondido o hay algún punto más que queda tal vez no queda claro no está bien muchas gracias doctora doctor Carvajal las normativas que tenemos vigentes especialmente la ambas que hemos escuchado la cinco cuatro ocho y la tres cuatro ocho son normativas que ya van a cumplir diez años de de vida un ejemplo es que se han ido modificando algunas como el código niño niña adolescente ha ido aumentando algunas cosas como en el caso de la adopción habían procedimientos muy largos en relación a la adopción cuando el estado quitaba la tutela de de los progenitores por causas de de violencia o cualquier tipo de denuncia que tenían y se alargaba mucho este tiempo de pasaban ya los tiempos que era de treinta días y tenían que pasar de un hogar transitorio a un un lugar que que ya era de la gobernación son más tiempo que que utilizan más tiempos de de guarda de los de los de los niños especialmente y se quedaban ahí trancados los niños así que ya hubieron ya comenzaron a haber algunas modificaciones al código niño adolescente han han las modificaciones de la tres cuatro ocho han aumentado el tiempo de sentencia a de veinte años a treinta años de algunas de algunas sentencias sin derecho a indulto es decir nos estamos dando cuenta de que si hay modificaciones y las van a ver van a ver modificaciones a a futuro tratando de ver lo que dice la doctora evidentemente de la falta de recursos que tenemos pese a que está ya distribuido a través del IDH eh algunas algunos recursos directamente a las gobernaciones a los gobiernos municipales pero que no se ejecutan o no tienen la disposición de de proceder ¿no? también hay que ver este problema en relación a los gobiernos departamentales y municipales que no están haciendo el uso adecuado de la legislación para que esto se 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 mueva mucho más rápido ¿no? pero si van a haber modificaciones a futuro van a haber modificaciones de las normativas en el bien ¿no? en tratar de mejorar estas mismas muchas gracias doctor Carvajal doctora Claribel doctora Patiño doctora Uribe y yo traslado una una pregunta que está en el en el cubo precisamente del del foro si hay alguna posibilidad responderán esto ustedes en el caso de tratarse de un niño autista ¿cómo se podría identificar si estos niños son víctimas de algún tipo de abuso incluido el abuso sexual? eso quisiera que lo respondan pero también pongo en consideración lo siguiente para ustedes está claro que por todo lo que han expuesto ustedes muchas de las niñas y adolescentes embarazadas vienen de un delito sexual de una violencia sexual llámese violación llámese estupro llámese incesto esto nosotros lo tenemos tipificado en nuestro código penal es parte de los delitos contra la violencia y la eticidad corporal cierto en el artículo precisamente 310 donde se habla de los agravantes la agravación durante mucho tiempo ha persistido dice que se va a agravar el delito de violación si se produjera un grave trauma o daño psicológico en la víctima la pregunta es ¿es posible que una persona que ha sido agredida sexualmente sobre todo hablamos de casos de violación incesto pueda quedar sin trauma o daño psicológico es posible aquello esta pregunta se las transmito porque es creo inevitable que a futuro en el tiempo estas niñas y estas adolescentes vayan a quedar definitivamente con algún tipo de trauma definitivamente quisiera empezar con la doctora Patiño traslado a la doctora Uribe y finalmente la doctora Claribel Ramírez estas dos preguntas por favor gracias doctor respecto a la pregunta que hacían de un niño autista pero también aquí podíamos ampliar a niño a niñas niños con discapacidades otro tipo de discapacidades que puedan haber hay técnicas indudablemente el abordaje tiene que ser como les decía en la presentación es un hilado fino que hay que realizar pero hay técnicas en base a juegos en base a varios de los test que ha presentado la doctora Claribel en el caso de los niños con autismo por ejemplo puede ser que su coeficiente intelectual sea igual o superior al término medio entonces hay las técnicas para los niños con discapacidad con discapacidad mental ahí es donde tenemos más dificultades con retraso para que se puedan verbalizar o niños con otro tipo de trastornos del desagón pero igual si bien resulta ser más complejo pero existen las técnicas adecuadas que cada vez se van perfeccionando más específicamente para niños o niñas o adolescentes con alguna circunstancia de discapacidad eso respecto a la primera pregunta y respecto a la segunda si se puede reparar lo importante y el trabajo que se venimos realizando es que de víctimas se conviertan en sobrevivientes y como les señalaba también en la presentación si bien podemos objetivamente presenciar y evidenciar que hay daño no solamente alteración fisiológica sino también morfológica del encéfalo que eso nos reprenda muchas de las cosas que antes de estos avances ya se veían las víctimas de hecho se puede y está comprobado que puede trabajarse fuertemente en la parte psicoterapéutica en base a lo que se llama la resiliencia es la capacidad del ser humano de sobreponerse a la adversidad y conflicto pero tiene que tiene que haber un abordaje profesional en el cual se pueda ir haciendo seguimiento y no es de una sesión no es de un mes suele durar años la reparación que se tiene en la que se tiene que avanzar y lo bueno también es ver cómo estas personas que ahora son sobrevivientes pueden ser demostrar tanta fortaleza que son capaces de movilizarse y construir positivamente respecto a lo que se ha hecho entonces parto del principio de que no podemos sentenciar pero como lamentablemente la revelación suele ser muy tardía y a veces cuando la persona es adulta nos toca por ejemplo en la práctica diaria muchas veces atender a pacientes adultos incluso mayores de 40 50 hasta de 70 años que nunca habían revelado una situación de agresión sexual y están viviendo con trastornos mentales cerca entonces queda trabajar no solamente la reparación de esa situación que aunque sea muy antigua está ahí y está está cobrando factura sino también hacer que esta persona pueda restituir esas situaciones dolorosas que han que ha sufrido y como le señalaba también los inhibidores selectivos de la decaptación de la serotonina o los antidepressivos están dando excelentes resultados para coactivar a esta reparación y la restitución de la morfología por ejemplo y funcionamiento de ese cálculo Muchas gracias Doctora Cecilia Olive por favor Bueno creo que realmente la pregunta es muy interesante porque nos hace pensar en este otro grupo doblemente vulnerable que son los niños niñas y adolescentes con discapacidad cualquiera que sea ¿no? el abordaje de estos niños es aún más complicado como explicaba la doctora Patiño pero es muy importante considerarlo también ¿no? es muy importante cuando la la convención interamericana de de lucha contra la violencia tiene tiene precisamente un artículo que especifica eso ¿no? sobre todo en los grupos poblacionales vulnerables como son los niños niñas y adolescentes con discapacidad es muy importante la pregunta por esa razón nos obliga a pensar en ese grupo respecto a lo segundo creo que no no puede existir una persona que no tenga algún tipo de repercusión psicológica emocional después de un abuso sexual ¿no? entonces los abusos sexuales siempre están agravados ahora pueden estar agravados visiblemente como en el caso de que se haya producido un embarazo o de que la víctima haya tenido intentos suicida o haya cometido suicidio entonces es evidentemente una agravación del delito pero creo que seguramente la doctora Ramírez nos va a explicar mejor creo que no puede haber una víctima que no tenga alguna repercusión psicológica emocional un estrés postraumático después de un evento tan terrible como es un abuso sexual sufrir un abuso sexual gracias doctor muchas gracias doctor Uribe doctor Ramírez por favor está sin audio está sin audio doctor muchas gracias doctor Costa respecto a la primera pregunta todos se puede evaluar como habíamos visto si bien son bebés podríamos nosotros llevarnos por los indicadores físicos y si ya son un poquito más grandes podemos ver las alteraciones comportamentales las alteraciones emocionales que tengan los bebés y nosotros podemos hacer estos test que les había mostrado que ni siquiera necesitamos revestimar al niño o a la niña que van a proyectar toda la emoción todo lo que les les está ocurriendo tomen en cuenta que no siempre el lenguaje es verbal o sea la mayoría más de un 86% tenemos un lenguaje no verbal entonces no siempre lo que nos digan incluso van niños enseñados de decir algo que es una mentira una total mentira entonces tenemos que tomar en cuenta nosotros más lo que es lo no verbal que lo verbal por una parte entonces todo se puede evaluar y respecto a la segunda pregunta tomemos en cuenta de que es una plantita que está creciendo y a la plantita que está creciendo le rompemos el tallo a la mitad o a las tres cuartas partes etc entonces obviamente eso va a repercutir para toda la vida ya no va a crecer y le vamos a ocasionar un daño a su proyecto de vida a un proyecto de vida mental y a un proyecto de vida en cuanto a su personalidad la mayor parte de las personas que tienen trastornos límites de la personalidad son personas que han sufrido o han sido víctimas de abuso sexual entonces esa personalidad se caracteriza por tener inestabilidad emocional descontrol de impulsos y una sensación crónica de vacío imagínense vivir así entonces repercute en la personalidad en la formación de la personalidad y obviamente también repercute en el estado de ánimo y como decía la doctora Patiño nosotros tenemos que trabajar en la resiliencia para que esa persona pueda no solamente sobrevivir al hecho traumático sino reponerse del hecho traumático muchas gracias doctora Ramírez de verdad en aras del tiempo estamos prácticamente cerca son dos horas y media de foro debate y definitivamente yo creo que nos podríamos quedar no solamente horas sino días conversando al respecto y de pronto teniendo la participación de mucha más gente también que es muy experta en la temática personalmente antes de ceder la palabra al doctor Velasco el principal artífice también de este foro debate como presidente de la sociedad boliviana de pediatría yo quiero agradecer a todos ustedes por a la audiencia por habernos permitido llegar a ustedes con este tema tan ya les digo tan controversial de eso se trata un foro de eso se trata un debate y agradecer a todos ustedes por haberme permitido ser el moderador como parte de la sociedad de obstetricia y ginecología doctora Claribel Ramírez doctor Reynaldo Carvajal doctora María Carmen Arispe doctora Elizabeth Patiño doctora Cecilia Uribe realmente ha sido un placer para mí poder moderar para ustedes y el respeto realmente creo que es muy grande por la capacidad idónea profesional que tienen cada uno de ustedes definitivamente y gracias por lo que hacen y gracias gracias por lo que podemos hacer también de ahora en adelante este es un primer paso y espero que no quede en eso simplemente que podamos continuar y avanzar con propuestas y de repente mesas de trabajo a futuro muchas muchas gracias y doctor ministro Velasco le he sido la palabra por favor para que pueda usted cerrar este este acto académico tan importante que hemos tenido ahora muchas gracias buenas noches a todos buenas muchas gracias doctor Costa ruby de cariño por haber moderado y bueno definitivamente el abuso duro y un área que va a ser una de las agendas más importantes en el trabajo de nuestra sociedad y bueno yo quiero dar las gracias a nuestros socios porque ya los veo así a la sociedad boliviana de psiquiatría a la sociedad boliviana de ginecología a otros profesionales abogados como la doctora Arispe y seguramente se van a unir a nosotros otros profesionales que van a enriquecer y van a fortalecer el trabajo que todos queremos hacer agradecer a todos los panelistas agradecer a todos los asistentes hemos visto muchos colegas de diferentes especialidades y hemos visto muchos universitarios lo cual nos place mucho porque realmente son las nuevas generaciones las que creemos que van a hacer la diferencia nuestro compromiso por seguir trabajando en esta temática no desmayemos busquemos resultados hagamos la diferencia es un honor para mí clausurar este evento y les agradezco a todos por estar por haber estado estas dos horas y media con todos nosotros y felicidades a todos buenas noches buenas noches buenas noches a todos y a toda la asistencia a la audiencia a todos ustedes que tengan un buen resto fin de semana muy reparador muchas gracias muchas gracias buenas noches a todos hasta luego gracias muchas gracias gracias doctor ariste gracias doctor ariste gracias 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 muchas gracias doctor gracias gracias gracias